Hola, yo soy Laura, esto es muy interesante y hoy vamos a hablaros del cerebro humano. Quédate para enterarte. La primera semana de octubre es la semana del cerebro, un órgano vital que, como otras partes de tu cuerpo, necesita entrenamiento para mantenerse joven. ¿Y tú? ¿Tienes el cerebro en forma? Vamos a plantearte un enigma para que entrenes. La oruga y el lagarto viven en el país de los locos y de los cuerdos. En este país, todo lo que creen los locos es mentira y todo lo que creen los cuerdos es verdad. La oruga está convencida de que tanto ella como el lagarto están locos. Y la pregunta es, ¿quién de los dos está loco y quién está cuerdo? Este es un enigma clásico planteado por Lewis Carroll, el autor de Alice en el país de las maravillas. ¿Cuál crees que es la solución? Deja tu respuesta en comentarios y quédate hasta el final del vídeo para ver cómo se resuelve. Antes de resolver el enigma, vamos a hablar un poco del cerebro humano. Los científicos creen que lo forman alrededor de 100.000 millones de neuronas. Como el resto de los órganos de tu cuerpo, se ve afectado por la dieta y el estilo de vida y necesita estar activo para mantener en forma todas las funciones mentales. Un mito muy extendido es que solo usamos el 10% del cerebro. Siento decirte que no, ya usas la totalidad de tu cerebro. Es más, el cerebro funciona como un todo, así que esto no es más que una leyenda urbana. Otro mito muy extendido es que las personas son diferentes según usen más un lado del cerebro o el otro. Es decir, que las personas que usan más el hemisferio derecho son más creativas y que las personas que usan más el izquierdo son más lógicas. Pues esto también es mentira. Cada zona del cerebro se ocupa de una tarea, pero todos nosotros usamos ambos lados continuamente. Seguro que también has oído que durante la vida adulta el cerebro no puede generar neuronas nuevas. Pues esto tampoco es verdad. Esto se creía hasta hace pocos años, hasta que se demostró que el cerebro es capaz de generar unas 1.400 neuronas nuevas cada día. La depresión, las fobias, los trastornos alimentarios, el Alzheimer y los trastornos de déficit de atención e hiperactividad son las enfermedades mentales más comunes. La depresión, por ejemplo, afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo. Bien, ha llegado la hora de resolver el enigma. Recuerda que la oruga estaba convencida de que tanto ella como el lagarto estaban locos. Para resolverlo hay que ponerse en dos supuestos. Uno, que la oruga esté loca. O uno, que la oruga esté cuerda. Si suponemos que la oruga está cuerda, sus pensamientos deberían ser ciertos y, por lo tanto, no puede estar loca. Esto nos lleva a una contradicción, así que suponemos que la oruga está loca y que, por tanto, el lagarto está cuerdo. ¿Qué tal te ha ido? ¿Fuiste capaz de resolverlo? Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.